Bueno, amigos de Miklai Music, el día de hoy tenemos una gran invitada aquí en el estudio que todavía yo estaba prometida que pronto comenzábamos con las entrevistas y aquí invitamos a Consuelo Chuster acá a la casa de Miklai Music. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por venir. Gracias por tenerme aquí, feliz. Cuéntame, ¿cómo has estado? Bien, con harta cosa, harto movimiento, lanzando canción nueva, así que con harta cosa y musical. Cuéntame esta canción, Corazón de Melón, ¿a quién va dedicada? A mi corazón de melón. Yo tengo mi corazoncito ahí de melón, obviamente va dedicada a él, pero la idea es que cada persona se la dedique a su corazón de melón. Esa es la idea. Ah, entiendo. Es una frase bien icónica, porque si uno dice como corazón de melón, al tiro uno se imagina. Si es como al romanticismo o algo. Claro, al toque. Entonces quería un poco utilizar esa frase y escribí esta canción con esa premisa del amor. Qué bonito. ¿Y cómo fue esto? ¿En un atardecer? ¿En una noche romántica o una noche de carrete, quizás? No, la verdad es que no es tan entretenida. ¿No? No, porque lo que pasa es que uno va escribiendo, o sea, me pasa que escribo harto y de repente me despierto con una idea y uno va y la escribe. O sea, a lo mejor hay veces que uno se inspira de cosas, ¿no? Como que hay tantas maneras de conectar con la, ¿cómo se dice? Con la idea, con el concepto. Sí, o con las emociones, ¿no? Como para escribir. Entonces, esta específicamente yo venía de una colaboración con Noche de Brujas, que hicimos la canción Herida de la gran Miriam Hernández. Ellos me invitaron a colaborar y a cantar esa canción con ellos. Entonces como que venía ya con el ritmo de la cumbia. Me habían cantado la primera vez que incursionaba en el ritmo de la cumbia cantando. Obviamente la bailo, pero no la había cantado. Entonces me pareció muy entretenido, súper romántico también. La cumbia es súper romántica. Entonces dije ya, voy a escribir una canción que tenga estos elementos, a ver qué pasa con mi música. Y escribí justamente, tenía esta frase ya en la cabeza como corazón de melón. Quería hace rato escribir una canción de eso, pero yo sentía que tenía que ser una canción como más movida, ¿no? Como más movida para poder bailarla. Sí, como para poder sentirla desde ese lugar, como algo más coquetón, ¿cachai? Y apareció esta idea de hacerlo con cumbia y me encantó. Quedó súper, súper buena. Qué bonito, sí. Si la podemos escuchar. La hice el 2019, imagínate. Hace mucho tiempo. Sí, y eso justamente porque yo por ahí vi justo una de las entrevistas de 2019 y han pasado igual varios años. Sí, por hartos años. Y a veces también de esos de los procesos de decir ya, ¿cuándo saco la música? ¿La saco aquí, ahora o después? Y cuéntanos por qué dijiste, ¿la saco ahora? Porque sentí que estoy en una nueva etapa, con una nueva energía, viene un nuevo álbum en 2024 y quería que tuviese estos elementos, como que finalmente corazón de melón viene haciendo la columna vertebral de lo nuevo. Yo escribí un álbum y saqué un álbum hace un par de años que tenía que ver con la pandemia, con todo lo que habíamos estado viviendo ahí. Entonces sentía como que corazón de melón no encajaba en esas emociones, no eran otro tipo de canciones con otras cosas que quería decir. Entonces la guardé y dije ok, ya va a llegar el momento y ahora siento que viene como viene el verano. Y no sé, creo que hay una energía nueva también en mí que quiero mostrar, que quiero mostrar estos colores, esta cosa alegre, romántica. Sí, porque es bien bonito, porque igual lo que tú dices es algo romántico y si nos ponemos a pensar en el tiempo hoy en día falta romanticismo. Sí, el romanticismo siempre está igual, es como un lenguaje bien universal. El amor es de algo que todos nos podemos sentir relacionados. A mí personalmente me gusta mucho hablar de eso, desde todas las aristas. De repente el amor más romántico, bonito, de una tristeza, de una ruptura. Hay tantas maneras como de uno conectar con el amor y de poder hablar del amor. Pero siento que el amor es como eso que nos mueve al final. A mí personalmente es como lo que me mueve. Es que ese motor que se va jugando con la otra emoción, con la pasión y lo que te lleva a hacer algo. Porque en realidad si no estuvieras las emociones, quizás, ¿qué seríamos? No, pues unas máquinas. Y se va a robar. Entonces igual es bonito todo eso, el proceso de poder construir cuantas maestros, del crear, el hacer el videoclip, algo más fresco, la playa. Sí, teníamos esa gana. Y quizás podía ser en un río, con una fogata también. También podía ser, podía ser. Yo tengo una onda con el mar, siempre me molestan y me dicen, oye, ¿a ti te gusta hacer video en el mar? Sí, me gusta. ¿Como sirena? No, es que tengo una conexión, no sé, me gusta mucho el mar. Siento que el mar tiene como harto lenguaje, esto de la libertad, de la fuerza, de lo infinito, de como esto de fluir, ¿no? Como el agua, lo transparente, no sé, creo que tiene como para mí muchos significados el mar y generalmente me gusta poder incluirlo en cierta, no, en todo obviamente uno entiende tampoco. Voy a hacer todo el mar. Pero trato de incluirlo por lo menos como concepto en todo lo que hago. Y para mí era importante poder hacerlo también ahí. Entonces, claro, definimos un poco los colores, este color del melón, ¿no? Por eso están esos colores, tratamos ahí de incluirlos de manera a lo mejor más sutil, ¿no? Que no sé. O sea, poner un melón directamente, más metafórico. Más metafórico. Y utilizamos los colores justamente para hacer eso. Y me encantó, la verdad es que quedó súper lindo. La Cami, que fue la directora maravillosa y con un equipo ahí increíble que se llama Clip. Y con un equipo también gigante que produjo todas esas cosas que ustedes ven ahí, los colores, las frutas, esa pared maravillosa de plantas, de pintadas, todo eso lo produjimos ahí a pulso con el equipo. Ah, o sea, detalle a detalle. Fueron viendo toda la escenografía y todo decidiendo. Igual es bonito. Y entonces igualmente tienes una linda experiencia porque igual se ve reflejado en el resultado. Sí, tal cual. Porque los colores y transmite también como, vaya de que sea algo como divertido, de calor, como la tranquilidad también. Exacto. Sí, eso me pasó. Así que me encanta que el resultado sea lo que yo tenía en la cabeza también. Ah, ¿era lo que tú querías? Sí, o sea, obviamente se va mutando. Se va mutando también porque llegan otros elementos, la Cami puso su elemento también. Entonces obviamente que ahí hay distintas visiones que se van complementando y vamos creando esto que al final... Pero por ejemplo, a comparación del 2019 que le escribiste, han pasado mucho tiempo, muchos diseños de todo, pero es como cuando al momento escribiste, ¿lo imaginaste de tal forma o es mucho mejor a lo que lo imaginaste? Sí, no, no, no. Es distinto. Súper distinto a como lo que imaginé en ese momento. Pero me gusta también que pase eso porque yo soy una persona diferente también. Obviamente uno va cambiando con el tiempo. Pero no, no, cuando yo la escribí no me imaginé esto. Para nada. ¿Qué te imaginaste? No sé, me imaginé algo como medio como de los años 50, ponte tú, ¿qué chicas? Algo nada que ver. Pero me gusta que haya pasado tiempo, que a lo mejor lo haya dejado ahí y hoy día lo pueda hacer de esta manera porque me siento mucho más identificada hoy día con esto que con lo otro. Ay, no, pero está muy bonito el resultado. Muchas gracias. Y nos puedes cantar un poquito de esta canción. Ay, pero claro. A ver. Ay, corazón de melón Ay, corazón de melón Ay, corazón de melón Te quiero conmigo hasta el amanecer Ay, corazón de melón Ay, corazón de melón Ay, corazón de melón Te quiero conmigo hasta el amanecer Oh, bravo, que voz tan linda Ah, gracias Pero de familia Sí, no, no puedo darme solo crédito Pero en este caso, por ejemplo Cuando tú naciste y ya venías con la voz Te fuiste perfeccionando Porque hay varios casos dentro del camino Sí, mire, yo creo que O sea, obviamente desde chiquitita me gustó cantar Mi papá era músico Así que desde chica me hacía cantar En todo evento que hubiese Con mi hermano cantábamos en todo evento Que existiera de la familia Pero sin duda yo estudié música Me perfeccioné, estudié canto Y eso también hoy día me da la libertad De poder cantarte de obra capela Sentirme cómoda con mi voz Y poder hacer distintas cosas Qué bonito, y de todo el proceso Porque yo sé que la música, la vida del artista Tiene muchas aristas Cierto ¿Qué es lo que ha sido más significativo? O lo que te ha marcado en tu proceso musical? Es que no sé si hay una sola cosa O una de las que te ha marcado Y uno dice, toma decisiones Porque siempre pasa eso Sí, yo creo que cuando tomé la decisión De estudiar música Cuando salí del colegio Mi padre, que era músico Imagínate, no quería que yo estudiara música Él estaba un poco reacio Porque él le había costado mucho Y obviamente que le da susto Le daba susto, qué sé yo Pero yo soy muy porfiada Y me metí igual ¿En serio? Sí, y yo creo que ese fue un momento decisivo Porque fue tomar la decisión Conscientemente de elegir la música Como camino de vida Y no me arrepiento para nada Amo lo que hago Y de verdad que es la mejor decisión que tomé Ahí conocí a mi esposo Estudiando Ay, qué lindo, ¿también es músico? También es músico Oh, familia de músico igualmente Así es ¿Y viene una generación también de músicos? Bueno, no sabemos En algún momento Así que sí, pues O sea, yo creo que ese sin duda Es el momento en que uno dice Este es el camino que estoy tomando Para mi vida O tomo buena decisión o no Y siento que tomé la correcta Uy, qué bonito se nota Brillan tus ojos Cuando hablas y te expresas Ay, gracias De tus decisiones Te brillan Y eso igual es muy bonito Muchas gracias Pero igual siempre han dicho Que los ojos son el reflejo del alma Cierto Entonces igual es bonito Que te puedas conectar Y además también lo bonito Que tiene la música Que más allá de son emociones tuyas Que o cosas que tú has visto Tú las puedes plasmar Y entregar mensajes a muchas personas Totalmente Quizás cuántas personas No se van a querer identificar Con esta canción Y dedicarla Así es La verdad es que sí Y esa es la idea O sea, esta canción Es totalmente dedicable Y ojalá que se la dediquen A muchos corazones de melones Y cuéntame Como hablando de la música ¿Qué piensas de la música actualmente? Me encanta Yo creo que hoy día Hay una variedad enorme de música Y hay una variedad enorme de música Una variedad enorme también de oyentes Eso me parece increíble Y el otro día hablábamos De que hoy día No hay tanta Como no está tan marcado esto De tener que Dedicarse solamente a un estilo O como No sé Antes era como Tú eres romántica Solo puedes hacer baladas Tú eres rockero Solo puedes hacer rock Tú eres papá Hoy día Uno puede Ser más versátil Sí Uno puede compartir Uno puede incluso Hacer canciones Con otras personas Que hacen otros estilos Y eso Siento que Le hace muy bien a la música Porque finalmente nutre Aparecen cosas diferentes Sonidos distintos Y va evolucionando también Porque eso también Ha llevado La variación de los sonidos Exacto A mí me encanta Que haya mucha variedad Hoy día Tenemos la posibilidad A través de las plataformas digitales De llegar muchísimo más rápido A mucha gente Sí, porque antes era muy distinto El tema del cassette Que el llevar el cassette El disco De llevar Y que te toquen la radio No se imagina cuántas veces Estuve sentada esperando ¿En serio? Sí, es que yo vengo De esa generación ¿Y cómo fue la primera vez Que llevaste Llevaste un cassette Lo primero que fue? No fue cassette Fue disco Un pendrive Un disco O un pendrive ¿Un pendrive? Sí Pero mira Recuerdo La primera vez Que me llamaron Para decirme Que iban a tocar mi canción Porque no me acuerdo O sea Tengo como Varias recuerdos Claro De haber estado esperando De haber ido a llevar El El álbum O el Pendrive No recuerdo Que De haber sido pendrive O un álbum CD Igual se usaba Sí Pero no cassette Pero sí recuerdo Una vez que me llamaron Al celu Por teléfono Yo estaba trabajando Nunca me voy a olvidar Estaba en The Voice Yo era vocal coach De The Voice Trabajaba tras cámara Con los Con los participantes Y me llaman De una radio Obviamente no voy a decir Cuálito Porque Porque hoy día Hay muchas radios Que quiero mucho Pero sí voy a decir Que fue de las primeras Que me apoyó Y me dice La persona que me llama Me dice Me encantó ¿Por qué te vas? Que era una canción Que era un cover Que yo había hecho Queremos tocarla en la radio Así que Mándame Mándamelo en tal formato Bla bla Y yo como ¡Waah! Sí, esa fue De las primeras veces Como ya Porque había estado Había sonado antes Pero como En parrilla Así constante No me había pasado Hasta ese momento Y después me pasó Con Después de La Dios Que es una canción Que es una balada Que no es mía Esa no la escribí yo La escribió El Pepe Alfaro Que es un tremendo Compositor chileno Que somos muy amigos Hemos escrito Hiertas canciones juntos Esa canción Empezó a sonar En una teleserie Esa fue la primera vez Que una canción mía Sonaba en una teleserie Y yo no lo podía creer Todos los días Ahí viendo Todos vean la teleserie Sí, graben, graben Cuando la vean Porque fue súper emocionante Obviamente Y claro Hay ciertos hitos Que van marcando Que van marcando Ese tipo de cosas Son cosas que no se me van a olvidar Nunca Yo tengo una memoria horrorosa Y siempre me lo dicen En mi familia Porque nunca me acuerdo de nada Nunca Jamás Es que vives Vives el presente Y eso pasa Mira, no sé qué será No sé Me han dicho que es porque No tomo atención Porque no sé qué Porque vivo Hay muchas teorías Pero la cosa es que Tengo pésima memoria Pésima Pero hay hitos Que me han marcado en la vida Y que no se me olvidan Y esos son uno de ellos Qué bonito Sí Como que me desco a los fríos Ay, gracias Sí, porque es como eso Todo el artista quiere siempre sonar Como en una radio Sí, pues sí Claro O sea, uno quiere poder llegar A la mayor cantidad de gente posible Con tu música Tú quieres que la gente Sepa quién eres Qué es lo que escribes Por qué lo escribes Que conecten Que hagan propias las canciones Porque tú me ha pasado Que, no sé Pues me escriben Y me dicen Me casé con tu música Con tu canción Me ha pasado Que tengo una canción Que se llama Aquí me tienes Que escribí con un artista Puerto Riqueño Que se llama Tomy Torres Que lo adoro Y lo admiro Y esa canción Y esa canción Es muy romántica Es muy bonita Pero es muy honesta Es muy real No es una canción De un romanticismo idealizado Como que eres perfecto Esto es como Hablando de las imperfecciones Que tenemos Cómo te puedo amar Aún con esas imperfecciones Es súper linda la canción Se las recomiendo A ver, cántenos un poquito de eso Aunque nuestro amor No ha sido fácil Hasta ahora Siempre me ha quedado claro Que me adoras Aunque a veces tienda Yo a colgarme En los defectos Por momentos Oye Eres tan perfecto Oh, qué lindo Yo estoy aquí muy entretenida Gracias Bueno, y esa canción Resultó que Claro Como que yo sentí Que hubo gente Que no entendió Como que decía Oye, pero es como Tu canción es como que La relación es como Es pésima Como es pésima Y yo, no Es una relación real Lo que pasa es Una relación Para dedicarse al año Que ya hay tres meses Si, va algo En que llevamos Más tiempo Una relación más madura Claro Una relación de años En donde uno ya conoce El otro Las imperfecciones De un lugar muy sano Obviamente No estamos hablando De cosas De daños De daños Claro De imperfecciones Que todos tenemos Y oye Y querer a esa persona Aún con esas imperfecciones Tal cual como es Es una decisión ¿Cachai? Y eso es bonito Entonces, bueno La cosa es que Harta gente Se casó con esa canción Uy, qué lindo Y ahí te mandaba Las fotos en matrimonio Sí, me mandaba Incluso yo mandé En uno que me escribieron Por Instagram Y alcancé a verlo Con tiempo Porque a veces Uno no alcanza A leer todo Y lo lees tarde Pero uno me pidió Un videito Para ponerlo En el matrimonio Y se lo mandé Cantando La canción Oh, qué lindo Qué bonito Y es lo que puedes Plamar con tu música Sí, pues eso es lo que Te decía Como que uno Nunca se imagina Que uno puede llegar A ser parte de la vida De la historia De otra persona Eso es maravilloso La música te da Esa posibilidad Y eso es increíble Wow Y te gustaría Hoy en día Por ejemplo Hacer alguna colaboración Con alguno De los artistas Que están sonando Actualmente Sí, claro ¿Como quién te gustaría? Uy, es que tengo tantos Ah, pero es que es verdad Porque lo que pasa Es que yo siento Que cuando uno Como que dice algo Decreta, ¿cachai? Entonces yo como que Quiero dejar abierta Esa posibilidad Que sean muchos Pero tengo obviamente O sea, a principio de año Hicimos una colaboración Con Flor de Rap Tremenda artista La amo Me encanta ella Tan generosa Tan buena onda Es lo máximo La Flor Con Carla Grunewald Y con Techi Fatule Que es de República Dominicana Que hoy en día Está nominada A un Latin Grammy Imagínate Y la Fue súper lindo Esa colaboración Era mi primera colaboración Con mujeres además Y la canción Es una canción mía Que se llama Libre y tan linda Que escribí en Pandemia Que tampoco la quise poner En el álbum Ese que yo lancé Porque era distinto Porque era distinta Sí, como que la guardé Dije, ya va a llegar el momento Además que quería hacerlo Con mujeres Hicimos esa canción Las cuatro Y quedó increíble Entonces, sí Hay que ir como ahí viendo Pero tengo muchas amigas Y amigos que me encantaría Y gente que no conozco Que también me encantaría poder colaborar Vamos a ir viendo qué pasa Podrían hacer como un himno de la mujer Por esas mujeres cantantes Libre y tan linda Lo podríamos volver a grabar Sí, y con más mujeres Sí, y con más mujeres Sería bien interesante Porque hoy en día Igual siento que Por ejemplo Hoy igual la mujer Ha tenido mayor posicionamiento Dentro de la industria De la música Pero igualmente Sigue siendo ahí Como que Hay como Todavía falta harto Por trabajar como sociedad Pero siento que Vamos en ese camino El camino correcto De seguir avanzando Y seguir haciendo cosas En donde las mujeres También seamos líderes Y podamos en el fondo Tener un lugar importante Y en ese sentido Creo que hay muchas mujeres Que han estado haciendo ese trabajo Ya venía hace mucho rato Sí, hace Está increíble Y de mujeres increíbles En todo ámbito de la cultura Y hoy en día Hay unas mujeres increíbles Que me encantaría Obviamente Hacer un manso himno Ahí con libritas Deberían hacer Eso podría ser Podrías hacer una propuesta Sí, no es mal idea Y cuéntame ¿Dónde te gustaría llegar? ¿A cuál ahora es tu proyección? Lo que pasa es que O seguir viviendo el día a día No, igual uno tiene Uno tiene Uno dice No, vivir el día a día Pero eso es un poco mentira Ah, sí Porque si quiero llegar allá Quiero llegar allá Obvio, uno tiene metas Que quieres lograr Pero también siento Que es importante Como ir paso a paso Hay escenarios Que uno Que me encantaría Pisar así Con mi música Al Festival de Viña Sí, porque ya estuviste También en la arena Sí, estuvimos El festival es bien bonito Y el otro día Lo conversaba también En otra entrevista Porque yo he tenido Varias instancias En el festival Que han sido bien especiales Todas increíbles Y diferentes Pero nunca con mi música Entonces obvio Que uno quisiera Ese escenario Es un escenario importante Para cualquier artista Me encantaría Poder llegar a algo así Pero entiendo Que hay camino Y un paso a paso Pero es algo Que tengo en mi cabeza Y en la competencia Quizás Pero con tus canciones También podría ser O sea Que estuve con la competencia Era canción mía Con la que estuve En esa época Pero uno nunca sabe La vuelta de la vida La vuelta de la vida Uno a veces dice No, no voy a llegar allá Y de pronto Lo que llega es mucho más grande Sí Lo que me pasó un poco Con Puerto Rico Porque lo de Puerto Rico Fue muy lindo Que es otro lugar Que voy harto Y reciben con harto cariño Mi música Yo escribí esta canción Que yo te contaba Que me tienes con Tomi Torre Para mi álbum Yo a Tomi lo conocí En el Festival de Viña Yo estaba trabajando En la orquesta del festival Y Tomi era artista Invitado Creo que estaba de jurado Entonces yo le pedí Le dije Tomi Este es un disco mío Un disco Escucha Yo soy artista chilera Me atreví Así muerte vergüenza No, pero lo que hay que hacer Yo lo he visto muchas veces Y siempre lo recomiendo Anden con su pendra Y o algo Sí, anden con sus cosas Siempre Porque uno nunca sabe Con quién se encuentra Es verdad Y él muy muy buena onda Me recibió el álbum Todo bien Y un par de años después Nos encontramos en Estados Unidos En un estudio de grabación Imagínate la coincidencia Yo sabía que él iba para allá Pero no sabía Que me lo iba a encontrar O sea, uno como que dice Cachai Pero nunca pensé de verdad Que iba a abrir la puerta Y me iba a encontrar con Tomi Y Tomi se acordaba de mí Se acordaba Yo no sé Si habrá escuchado el álbum Me imagino que sí O no No importa Pero sí se acordaba Que yo le había pasado mi álbum Cachai Y fue súper amoroso Me dijo Ay, tú eres la chilena Que me pasó su música ¿Cómo estás? Yo bien, estoy haciendo un álbum Nuevo Y para mí sería un honor Escribir contigo una canción Y me dijo Ya, pues mañana Y me fui al estudio El día siguiente de él Y escribimos Aquí me tienes Y yo me acuerdo Que fue súper lindo Porque me puse a llorar Súper emocionada Porque honestamente Como que Me vi en una situación En donde estaba Tomi Con su piano En el estudio Maravilloso de Tomi Yo miraba Yo decía ¿Dónde estoy? Qué maravilla O sea, ¿dónde logré llegar? Por creer en mí Cachai Como por dar el paso Por creer en tus propias capacidades Y en crecer Entonces me puse a llorar Pero mal Así como Tomi, perdón Avergonzada No es eso Porque te voy a recordar A situaciones que pasan Avergonzada Pero ya nada Así que ¿Qué iba a hacer? No me podía aguantar el llanto Y me acuerdo que Tomi fue increíble Me dijo con su Esa emoción Nunca la pierdas Nunca dejes de emocionarte Por lo que tengas que vivir Y yo como ¡Wow! ¡Mata! ¡Qué lindo! Y escribimos la canción Y sacamos el álbum Esa canción era el sencillo Y Tomi nos llama un día Con mi esposo Y nos dice Oye, Consu Tu canción entró a la radio En Puerto Rico Y yo ¡Wow! ¡Wow! Y después me dice Consu Nos llama No sé Un mes después o menos No tengo No me acuerdo Para que tú veas Que no tengo tan buena memoria Y me dice Consu Tu canción Está dentro de los 10 más pedidos En la radio Onda Estás sonando mucho Y de manera totalmente orgánica Y yo como ¡Oh my God! ¡Qué pasión! Y después Nos llama Y nos dice Ya, tenés que venirte Porque está ahí número uno ¡Wow! ¿Y cómo fue llegar allá? No, fue increíble Y tuve una experiencia Muy chistosa Y la conté allá Porque Me fui con la guitarra Me fui con mi guitarra Y dije Ya, como sea Tommy fue súper amoroso Súper generoso Me presentó a su equipo Con su equipo Armamos un plan de medios Para ir Y me fui Me fui para allá Y ya, ok Veamos ¿Qué sucede? Como que uno nunca piensa Que es verdad Como que Estás tan lejos del lugar Que como que es otra realidad Pues tú estás Como en las realidades paralelas Esas son las realidades paralelas ¿No? Entonces Llegó Y recuerdo Que tomo un taxi Del Del aeropuerto Al hotel Y esto es Verídico total Me subo al taxi Y él estaba Escuchando radio Y empieza a sonar Mi canción En la radio Y yo como ¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo! Le digo al taxista Y el taxista Me mira Y me dice No, usted no parece artista Ese lo escuchaba Muy ¿Y qué dijiste? Es como a Charlie Chaplin Creo que Ah, ¿en serio? Que fue del doble Y no quedó Y no quedó Y Y yo le Yo me puse a cantar Pues le dije Ah, no, que no Le canto Me quito con la guitarra No, le canté a capela Y ahí, claro Me creyó Sí, pero ¿cómo? Que aquí esta canción Está muy pegada Pero nadie sabe Que en la canta Bueno, yo la canto Y fue súper lindo Fue súper lindo Y tuvimos una Bueno, fui varias veces Después para allá Varios viajes Y en uno de esos Hicimos un show Y la gente Hay un video en mi Instagram Por si quieren verlo Porque parece mentira Pero no lo es Y la gente era No sé Seis mil, siete mil personas Coreando todo Toda la gente Coreando ¿Aquí me tienes? Así, pero Se escuchaba una masa gigante No había vivido eso ni acá Aún no me ha tocado Vivir algo tan heavy Acá, imagínate En otro país Yo me acuerdo Que me puse a llorar Bueno, obvio No podía parar No podía parar de llorar Y la gente Bueno, más conectó Obviamente Porque como que me vio Muy emocionada Que yo les decía Es que no puedo creer Que ustedes Los amo Les decía No, es que Fue tan lindo Tan lindo Y desde ahí Que tengo una conexión Demasiado especial Con Puerto Rico Y cada vez que voy Hacemos cosas Hacemos shows Y es increíble Lo que pasa allá Vamos ahí Qué bonito ¿Y cuándo van de nuevo? Ahora en noviembre A fines de noviembre Vamos a estar yendo A presentar Corazón de Melón Oh, qué linda La experiencia Me alargué un poco Pero es que era muy linda No, sí Siempre hay tiempo Para contar lindas experiencias Que es lo importante Porque yo también siento Que también las personas Que siempre nos ven Y lo que nos caracteriza A nosotros Que más allá de la entrevista Ver qué hay detrás Obvio Por eso nuestro slogan Detrás de cada letra Hay una historia Totalmente Y eso es lo que nos gusta Porque también hay mucha historia Porque no es tan solo La canción Porque muchas veces Se queda la canción Pero detrás de una canción Hay mucha historia Mucha Hay muchas emociones Tristeza, alegría Amor, desamor Mucho trabajo Trabajo Estrés Rabia Fustración Entonces igual Es súper bonito Las otras personas Porque también hay otros jóvenes Que también están en ese camino Que dicen Hago música O no hago música Entonces Es que no es fácil El camino de la música El camino del arte en general Y en Chile sobre todo Es un camino súper complejo O sea Uno no viene como a decir No, sí Todo es flor de así Como se dice Como todo Flor de rosas Color de rosas Porque no lo es Pero siento que El camino Al final Cuando empiezan a suceder cosas Cuando tú ves resultados De a poquito O sea Yo empecé mi camino De la música El 2004 4, 5 Hace muchos años atrás Ahora Mi primer álbum Como solista Fue el 2013 Recién ¿Cachai? Pero no Que me puse El 2007 Más menos Creo que fue La primera vez Que empecé Como a Ya a tratar De hacer mis cosas ¿No? Y unos chicos No saben No entienden Pero es que Sabes lo que me gusta Y lo que percibo Es que como que Sigues tu pasión Tu yo interno Cierto Pero eso pasa muchas veces ¿No? Y siento que por eso también De acuerdo a la experiencia mía Porque te he escuchado Y han pasado cosas similares Por ejemplo Yo quería trabajar En el Teatro Municipal de Santiago Ya Y era chica Y yo le digo Y me dieron la posibilidad De ir al casting Entonces Y yo le digo A otro señor Que estaba en la casa Que era el papá de una amiga Y me dice Ah Y le digo Yo a lo mejor voy a entrar A trabajar al Teatro Municipal de Santiago Y me dice Tú no Para entrar al Teatro Municipal Hay que tener un gran apellido Y me dice ¿Por qué lo dice usted? Yo se voy a entrar Al Teatro Municipal de Santiago La cosa es que yo fui a la audición Dije ya ¿Cómo voy? Y me dijeron Ya anda con esto Con esto Hice caso Llego allá Y era para Il Postino El cartero de Pablo Nerudo Con Placio Domingo Entonces Bueno Yo no iba a cantar Porque no soy cantante Pero sí estaba en el mundo de la actuación Perfecto Y la cosa es que fui al casting Y me recuerdo Que habían como 30 niñas Y el casting era simplemente caminar Y de vuelta Y nos ponen a todos En la sala de Claudia Raúl Y yo como que Habían unas niñas Como con una trisla Anotando Estaba Ronald de Argentina De Estados Unidos Y de varios países Había la comitiva Que escogían a las personas Ya Y voy como caminando Y voy para allá Y escuchaba los zapatos Como se ve en el piso Y el silencio Después de vuelta Después llega y dice Ron Que hace película En Hollywood Y dice Ya ustedes quedaron Pero yo como no entendía Era la primera vez Y me dicen Yo digo ¿Qué pasó? Y me dicen No es que parece Que van a volver a repetir Porque son muchas niñas Y después dicen No yo quiero disciplina Él dice Quedaron todas Quedaron cuatro Éramos cuatro Y sí que van a ser parte De la ópera Y que así como No lo puedo creer Pero internamente La cosa es que yo salgo Del Teatro Municipal de Santiago Me dio la vuelta Llego a la esquina Y ahí pegó el grito Y al salto Y justo me encontré Con un compañero de trabajo Y también venía A contarme la noticia Que había armado su empresa Y ahí me dijo Te invito a comer Y ahí sí que fue más celebra Qué bacán Y después también me pasó con Fui la primera vez Que vino Fura del Baus No sé si hubo Fura del Baus Compañera catalana española Los que se colgaban En las murallas Ah, perfecto La cosa es que La primera vez que lo fui a ver Fui a grabar Y fui con Jaweiana Yo no sabía de qué se trataba El espectáculo La cosa es que llegué a pies pelado Pero yo dije Algún día voy a estar con ellos Y la cosa es que pasó Un día después del Municipal Pasaron los años Y me llama Mónica Que era la encargada De escenografía Y me dice Te tengo una O sea, no oferta Me dice una propuesta Ven a tal hora Y llega al GAM Y le digo Ya, llego al GAM Y me dicen Hicimos el ensayo y todo Me dicen Quedaron Yo no sabía para qué era todavía Y había quedado Fura del Baus De hecho De las tres veces Que han venido a Chile He trabajado dos con ella Incluso estuve colgada En una grúa Qué bonito Imagínate Entonces igual Desde la experiencia Del crear Porque igual De imaginar y decir Ya, yo quiero estar ahí Y muchas veces También pasa con las personas Que dicen O con el otro Y te dicen Pero cómo vas a estar ahí Tú no puedes Porque pasa en el común De las personas Pero y eso es lo que creo Que también te favorece Porque tú sigues Tu yo interno Que dice Yo quiero esto Si me gusta Y por qué no lo puedo hacer Exacto Que puedo ganar O que puedo perder Es una experiencia Exactamente A mí me pasa que Igual me pasó Que me costó Ser así O sea Yo siempre he sido Muy temerosa Y muchas veces Ese temor A mí me frenó De hacer cosas Es que pasó O sea Yo tomé la decisión De hacer mi proyecto Solista Mucho tiempo después De que yo ya Me dedicaba a la música Pero fue en el tiempo correcto Pero fue en el tiempo correcto No, yo también creo Totalmente eso Pero hoy día Como que siempre dicen Como ¿Qué le dirías A tu yo Interno Interno O tu yo antiguo Como de esa época Es como no tener tanto miedo Si no pasa nada No es nada No pasa nada Como que trato siempre De expresar Lo importante que es Atreverse nomás Y Y no tener miedo A equivocarse Si uno Es normal equivocarse Como que vivimos en el mundo En donde todo tiene que ser Tan perfecto Es verdad Pero yo creo que Antiguamente era más así Porque yo la vez Que yo vi a Plácido Domingo Y decían Plácido Domingo Después de Pavarotti Es como Es como lo mejor Entonces yo me acuerdo Que veo el ensayo Y había otro español Pero no recuerdo el nombre Estaban cantando Y en el Teatro Municipal Como una cajita Como La Soplona Ya Y le estaban diciendo Todo Y decía Pero se supone Que no es el mejor de todo Después de Pavarotti A nivel mundial Y le estaban soplando Y ahí yo me di cuenta Que la perfección no existe Ni tampoco es como El todo Si no es que ir haciendo Y aprendiendo Y arriesgarse Exacto Y lo peor que puede pasar En la vida Es que digan que no No y equivocarse Y volver a pararse nomás Eso es lo peor que puede pasar No es nada terrible Es bonito todo el proceso Sí ¿Y te gustaría hacer ópera? Hablando de la Mira Yo estudié canto lírico Cuando era más chica En colegio Y me gusta Me gusta más verlo Lo disfruto harto Que cantarlo Siento que No soy tan No se me da tan Fácil Tan fácil O de manera como Más orgánica Tan orgánica Sí Es que igual es difícil La respiración diafragmática Yo agradezco Sí El haber tenido La posibilidad de aprender Porque esa técnica Te ayuda un montón Para la respiración Hay muchas cosas Que hoy día Quizás tengo como Súper bien formado Gracias a esa formación Pero claro Es que es muy difícil Y es muy Sacrificado El mundo lírico Sí Hay que cuidarse Mucho Mucho más De lo que uno se cuida Como cantante popular Aunque uno igual Se tiene que cuidar Y los espacios También son más reducidos También es más reducido Que más allá Que la más música Más popular Yo admiro mucho La gente que se dedica A lo más clásico A lo docto Porque O sea Si lo popular Es difícil Lo docto Es ultramente Y es como Otra forma Lo venden Ni siquiera tatuajes Pueden tener Ah en serio Eso no sabía Sí En algunos lugares Imagínate Imagínate Y bien complejo Y cuya cuenta Ahora que se viene Ah bueno Se viene Nos quedamos ahí Hablando de un besito Se viene música Siempre Así que vamos a estar Bueno Tengo que ir a Puerto Rico Se viene el 10 de noviembre Sí Se viene un show En la SCD De Plaza Egaña Wow Eso va a estar hermoso De verdad Les invito que vayan Porque Va a ser algo súper diferente A lo que he hecho Justamente Es un poco abrir el corazón Siento que Yo Soy buena para hablar Como puede ser Yo también Pero en las redes Como que Me cuido harto Como que soy temerosa Sí Qué importante ¿Cachai? Pero siento Y tengo muchas ganas Hace mucho rato De hacer un concierto Como un conversatorio ¿Cachai? Como con un sofá En el escenario Como especie monólogo Y cantando No, no soy monólogo Pero como de Poder contarle a la gente Donde vienen las canciones Como abrir el corazón De verdad ¿Cachai? No así como Bonita Sí Y lo estamos craneando Vamos a tener algunos invitados Que me van a ayudar A guiar eso también Músico Con mi banda Va a ser un show largo Como extenso Para no decir largo Porque no se van a aburrir Porque va a estar lleno de emociones Exacto Y sorpresas Pero está súper lindo O sea, es que yo de verdad Los invito Les invito que vayan Y lo pueden comprar Las entradas En eventreet.cl Y vayan porque Hay poquita O sea, es un Es la S.C. de Ñuñoa Que son como Doscientos Doscientas personas Doscientas butacas Así que se van Se van rápido Ya quedan menos No estoy diciendo Que queden Ay no Pero ya van quedando Cada vez menos Y seguro que también A medida que pase el tiempo Van a ir quedando menos Así que vayan pronto A comprar las entradas Y algo que le quieras decir A los jóvenes Que quizás te están viendo O los que se sienten Identificados con tu música Bueno, lo que hablábamos Antes yo creo Como esta cosa De no tener miedo Yo siento que hoy día Tenemos una herramienta Maravillosa Que es justamente esto Que son las plataformas Digitales Todo lo que es internet Y toda su facilidad Para llegar a mucha gente De manera mucho más instantánea Y hay que aprovechar eso Yo creo que Tiene que haber un equilibrio Creo mucho En el desarrollo De las aptitudes Si ustedes quieren cantar Si quieren tocar En instrumentos Estudien Preocúpense Dedíquense No crean que La cosa es llegar Y hacer Y hacer no más Porque cuando hay dedicación Las cosas No sé Siento que Toman otro peso Y aprovechar Aprovechar también El espacio Hoy día pueden estudiar Por YouTube O sea Está todo en línea No digo que vayan a Y San Hugo Lo sabe todo Tenemos hasta Siri Sí Siri y todo Entonces ¿Cuál es el otro? No me acuerdo Alex Alexia Ese Bueno Hay de todo Entonces Ahí pueden Instruirse Desarrollar Sus aptitudes Y utilizar Las herramientas A su favor Yo creo que eso Es lo más importante Y no tener miedo Y ser honestos ¿Sabes? Ser honestos Porque También siento que Bueno Hoy día es mucho menos Y eso me encanta Porque hoy día Hay una honestidad Muy grande En mostrarse Como uno es Y eso es maravilloso Porque antes Uno tenía que Ser tan cuidadoso Y no hacer Y decir Que tenés que vestirte aquí Que no se lo de aquí Hasta las risas Hasta las risas Yo tengo recuerdos de niñas Que habían otros panelistas Porque iba a observar Y se reían a carcajada Y le mandaban whatsapp No, no te rías tan fuerte Que en la televisión Y rostros conocí Imagínate Bueno Claro Y hoy día Todo eso Gracias a Dios Está erradicado Entonces eso es maravilloso Seguir con esa honestidad Porque la gente También lo valora Siento yo Sí Y cuando haya frustración Bueno Yo siento que Vivírsela Obvio Tampoco se trata Como de no Hacer como que no existe Uno tiene que vivirse Las caídas Como se dice Pero tomar la enseñanza De eso Y seguir adelante Así Como se dice Sacudirse Levantarse Y volver a caminar Eso Muchas gracias Y invito a que vayan A escuchar tu tema Sí Les invito a que vayan A escuchar Corazón de Melón Que la dediquen Que la canten Que la bailen Hay un trend en TikTok Que está bueno Que la bailen Que la gocen Pero por sobre todo Que disfruten La música Que la compartan Y que nos vayan a ver en vivo Eso Muchas gracias chiquillos Por siempre estar acompañándonos Todos los que nos escriben siempre Y gracias por darse La oportunidad De conocernos Y también gracias De poder venir A nuestro espacio Y poder entregarnos Tu experiencia Que sin duda Es muy grata Escucharla Y sin duda Para los demás también Así que nos vemos En una próxima entrevista Así que Chao Chao